Hoy, en la tribu halcón, siendo un jaguar por una semana. Amanece perfecto, escenario perfecto, se ve una tormenta a lo lejos. Y eso quiere decir que viene el demonio en persona. Tú, C2, te van a abrir las puertas y créeme, esto te va a ayudar también. Ustedes estén tranquilos y confíen que voy a regresar con buenas noticias. Miren nada más. Buenos días, halcones. Buen provecho. Yo vengo en son de tregua, bandera amarilla. Hola, John. Yo quiero preguntarte qué personaje John Goods eres hoy. ¿Con qué intenciones entras a nuestro refugio? Si vienes en son de paz, si vienes a crear problemas, a tus estrategias. Nada. A meter cizaña para ponernos unos en contra de otros. Yo no vengo en ningún plan más que de observador. Yo acato sus órdenes, es su refugio. No me interesa meterme donde no me llamen y donde no me inviten. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, señor. ¿Qué tal? Parcero. Si podemos poner entre la espada y la pared los primeros días, como siendo un poco agresivos. Ella es muy diferente. Ya después como captivo, darle como... Le empezamos a hablar. Y ya de ahí... Como de, ay, no mereces que te tratemos tan mal. Sí, sí, sí. Y la fogata está así al aire libre. Ya de ahí dice, ah, sí. Están matando a... Ajá. Y ya empezamos a hacer una alianza. Ajá. Y le decimos, no, pues es que John... Tal, tal. ¿Qué se siente? Confuso. Llega muy platicón, muy queriendo como agradar, como caer bien. Pero él no la hizo con la mejor intención. Oye, Benji, yo te quiero preguntar algo. ¿Por qué elegiste venir tú o por qué te eligieron a ti? Literal así. Ahorita que salí me dijeron... Aprende, ¿sabes? O sea, ahí... Cada tribu tiene sus usos y costumbres. Entonces sé que es una persona peligrosa y no de tanta... No de tanta confianza desde mi punto de vista. Se puede confiar en ti, se lo puede creer. Lo primero que hay que hacer cuando traes tregua es desarmarte. No me están quitando mi machete. Se los estoy entregando para que vean que vengo en Son de Paz. Quiere llegar y quiere intimidar y quiere hacer su show de gángster. O sea, por eso agarré su machete y se la aventé. O sea, a mí eso qué, que... Como si con eso, ay, me intimidó, ay, el salvaje John, ¿no? ¿Qué me va a hacer o qué me va a pasar? Queremos dejar muy claro, no eres nuestro invitado. Este niño no da un paso sin huarache. Ya lo vamos conociendo. ¿De qué confío? Para nada. Yo no vengo esta semana, al menos, a causar problemas. Cuando menos nos lo esperemos, esta serpiente va a atacar. Dije, en el peor de los casos, si se me va a patear, yo puedo estar en un rincón sin comer y esperarme hasta lo que siempre se da. En mi calle, en mi barrio, ¿sabes cuántas personas como él hay? Muchísimas, ¿sabes? Si estuviéramos en la calle, yo le hubiera dado una golpiza. Bueno, nosotros les dijimos, porque sabemos que Lu tiene el Tosem que le robó a Esme, pero ¿qué les dijo ella acerca de eso? Que no, que no y que no, y lo ha negado siempre. Pues bueno, a mí Lu siempre me ha parecido una persona muy misteriosa, rara. Ella no trae eso. O sea, ella traía ahí una inseguridad. Y al haber hecho eso, me pareció una cosa que en sus capacidades pues estaba el hacer esto. Pues es lo que ya todos me habían dicho, que todo el mundo pensaba que yo lo había robado. Ahora entienden un poco más el panorama, ahora que las emociones están abajo. ¿A ustedes les dijo que Luque tenía novio, no? No. No, no, tengo un amigo con el que salgo, pero así a cotorrear. Ay, qué amor. Es que nosotros ya lo tenemos aquí catalogado como mito, maná. Es como una sirena, ¿no? Te cautiva y te lleva, pues nada, así como un poco entre las patas, ¿no? Pero bien, o sea, realmente yo estoy enfocado mucho más en mi juego. Mira, John, realmente no te creemos ni una palabra de lo que dices. Nosotros no somos malas personas, somos personas que queremos a la gente y somos humanitarios. Solamente por la humanidad vamos a recibirte. Todos son muy suaves, por eso Jaguares gana. Una tormenta real, ahí viene, ¿eh? Rasta parece su ídolo, su fan. No, es que en Jaguares, y es que John, y John es muy bueno, y John con todo respeto. Están muy a la defensiva, pero poco a poco, es un arte, es un arte. El ladrón te termina de enseñar todas sus artimañas para que después, si te dejas, tú mismo lo robes. ¿Está escrito? Dale, dale, dale. Dale, 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 John. Ahí va. Muchas gracias. Por eso a mí, cuando me dijo, no, yo no quiero comida, presta tu comida, ¿sabes? Yo me la agarré. Somos rivales, o sea, que quede bien claro que aquí somos rivales. Y están... Ay, no, ¿qué quieres de comer? Y que pásale, y que sí, muy altaneros primero, y después ya todas las comodidades, y todos los lujos. ¿Ustedes ven a John como un capitán, o solo lo ven como un buen negociante? No sabemos muy bien qué es lo que él quiera, no sabemos si quiere sacarnos información, si quiere dividirnos, si quiere ponernos en contra de John. John ha sido muy buen líder, se ha traído muchas cosas que ustedes no han llevado a su tribu por cuidarse el pellejo individual. Vamos a ver cómo me va estos días. También no sé si tengan planeado matarme de hambre, si me vayan a dar un lugar donde dormir. Que John duerma en el exterior, ya sea aquí o acá. Sí. Duerma en la parte exterior, para que no tenga el acceso necesariamente a todo el interior. Nosotros tenemos que ocuparnos de ocultar la comida y las herramientas, el pedernal, para que no nos dejen, si es que ganan una prueba de este tipo, no se roben las cosas. Yo considero que para todo lo que él ha hecho, Eli fue muy amable con John. ¿Cómo le cede un caldo de nopal con dos granos de arroz y coco? En todas las negociaciones, dice que está bien así, literal. Vamos a ver hasta dónde este John vestido de oveja durante una semana, qué tanto puede avanzar, qué tantas alianzas puede construir y qué tantas estrategias puede hacer. como el ave Feni. ¡Ah, ah, ah, halcones! Halcones y jaguares, qué gusto verlos una vez más. Esto es Survivor México, en el día más importante de la semana número 6, la conclusión de esta semana, lo cual significa que uno de ustedes pondrá punto final a esta aventura esta misma noche. Tengo a mi lado tótem de inmunidad grupal, pero también tengo muchas preguntas y muchas ganas de cuestionar a algunos particularmente. Benji, momento de que vengas con tu tribu halcón y John, momento de que vayas con tu tribu jaguar. Adiós. Gracias por todo. ¡Como el ave Feni. ¡Ah, ah, ah, halcones! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares, jaguares! ¡Ah, qué bien estar de vuelta! Hay que irnos acostumbrando porque esto será por una semana. Benji, cuéntame, ¿cómo estás? Bien, Warrión, muchas gracias. Sin duda fue interesante ver los usos y costumbres de los jaguares. Siempre los ves de lejos, te haces una imagen, te haces tus trips mentales de cómo pudieran ser. Y también les compartí lo que yo sentía de cada uno de ellos. Y bueno, me ayudaron a despejar algunas dudas que tenía, que espero con ansias también platicárselos a mi tribu. John, cuéntame tu experiencia. Soy franco, los agarré en muy mal momento porque estaban desayunando. Lo primero que hicieron, como puedes ver, fue desarmarme. Me quitaron el machete. Es claro que no confían en mí. Se formó un cerco fuerte, contundente como tribu, encabezado por Rasta, después Edwin, llegó Eli, llegaron todos los demás. Se fueron incorporando y fue hasta aquí. De aquí no puedes pasar, vamos a ver qué traes. Mira. Me hicieron dejar, bueno, saber muy claro que no soy un invitado, que soy el enemigo y que se me será tratado como tal, pero con ciertas formas de empatía. Prueba de ello, una de las cuales me han dicho, tienes que dar para recibir algo. Hoy cargarás nuestro estandarte como signo de a ver si es cierto que vienes en buenos planes durante esta semana, ¿no? Y ya sea con trabajo o palma, leña, etcétera. Me ofrecieron un poco del desayuno. Yo me sentí incapaz de aceptarlo puesto que llevan varias semanas sin comer. ¿Qué te ofrecieron a ti? A mí me ofrecieron una porción. No lo quisiste. Yo preferí cederla. Bien. Me quiero ganar ese lugar. Yo venía con otra expectativa y fue un choque de fuerzas, ¿no? Fue un titán armado completo contra un solo individuo que fue, primero quítate el machete y luego esto y vas a hacerlo así. Entonces, yo no me queda más que respetarlo y acatar al final del día sus órdenes. Ahora me despide Janet de tribu a tribu con un adiós esclavo. Guarrior, si es así, yo tengo que tomar al final las reglas de la tribu halcon durante el tiempo que estén con ellos. Y... si es de mostrar parte de la tregua hasta donde también me permitan los míos aguantarlo, me manejaré de esa manera. Estoy así, Guarrior. Soy el peor enemigo de halcones, no lo puedo negar y tengo que hacer muchos puntos y en esa estoy. El estandarte fue hoy, mañana no sé qué me van a pedir. Y faltan muchos días, John, todavía. Estoy con pies de plomo también. Bien. Edwin, ¿querías decir algo? Que mi tribu siga con su respetuosidad, su amabilidad, que sigan con lo mismo, que sigan creyendo en John, en que ahora viene con que es bueno y que viene... O sea, ¿qué no entienden? ¿Qué no entienden que es nuestro rival? ¿Qué no entienden que este p*** nos está tomando el pelo? O sea, siguen con lo mismo y que nosotros somos buenos, que nosotros somos esto. O sea, abran los ojos ya. ¿Y tú sigues sin entender de que eso se habla entre nosotros? No, 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 no se habla entre nosotros porque todo el tiempo lo estás alabando, Rastro. Todo el tiempo, no, que no sé qué es esto. A mí ya me hartó eso. Somos rivales, no somos amigos. Edwin, eso lo platicamos en el refugio. Sí, acabamos de decir que no le creemos, que es absurdo. Pero somos humanos. Somos humanos, pero aquí estamos jugando, somos survival. No estamos aquí en caridad ni nada de eso. Pero no le vamos a hacer grosería. No es grosería. Le dieron de desayunar a Ben. Pero si aceptaste su porción, ¿verdad? Yo sí me la comí. Exacto. Me la dio, ¿y qué tiene? Y si me lo vuelve a ofrecer, me lo vuelvo a comer. Ok, listo. Te dieron de comer. Gracias, Edwin. Una pregunta. ¿Le dieron de comer a Ben? ¿No tienen pensado darle de comer más adelante a Benji? A ver, escuchen. No, no. ¿No? ¿Nada? Nada. ¿Nada? Ok, para saber nada más. Ah, son humanos, sean humanos. No vamos a hacerlo igual que ellos. No importa, estamos jugando, es survival. No están afuera de una iglesia. Ven, ¿desayunaste? Tenemos la iglesia adentro. Díganle, ¿desayunaste? De ellos no. Ahí está. ¿Qué les dije? No le den de desayunar, déjenlo dormir afuera. Pero nosotros hicimos lo que se nos parecía correcto. Bueno, pues cédele tu comida. Bueno, pero también como dice Rasta, vamos viendo, vamos viendo. Vamos viendo. Es la semana, ¿eh? Es la semana, ¿eh? Es la semana. Es de un principio. Es el primer día. Es el primer día. Bueno, mañana vemos a ver cómo tratan a Ben y ya después vemos a Ben. ¿Ya vieron desde adentro? Está bien. No, ya supimos cómo trataron a Ben. Ya no sé qué juego están jugando. Dale. Gracias, Edwin. Gracias, jaguares y halcones. Gracias, jaguares y halcones.